muy buenas gente qué tal estamos bienvenidos al canal bionic system os recuerdo que hacemos directo habitualmente por twitch y también por youtube en donde resolvemos dudas hacemos sorteos comentamos cosas del juego opinión charla por lo tanto os recomiendo si no queréis perderos ninguno de estos vídeos guías y novedades sobre el juego que me sigáis y le deis a la campanita de las notificaciones esta vez os traigo una guía para el warlock dps tanto en single target para jefes como aoe para mobs me gustaría remarcar que son dos builds generales que funcionan en estos dos casos pero también tenéis que saber que cada dungeon cada jefe es diferente y de hecho podremos tener una build específica para cada dungeon o cada jefe del juego estas dos digamos que son generales a partir de aquí vosotros podéis aplicar algún cambio o alguna cosilla diferente en función del contenido que vayáis y del equipo con quien vayáis no os olvidéis chicos de las opciones o consumibles que son muy importantes para llegar a los stats que nos interesan vamos a ver primero la build para single target o jefes los stats que hay que focalizar son poder combat advantage critical strike critical severity y acurasi referente a los stats chicos me gustaría comentar una cosa que se aplica a prácticamente todas las webs de cualquier clase o cualquier rol y es el tema de los ratings los ratings que son los numeritos no porcentajes de los stats los podemos conseguir de varias maneras es decir los encantamientos nos dan ratings las piezas de companion nos dan rating los artefactos nos dan rating las insignias nos dan rating entonces todas estas cosas que nos dan ratings según juguemos con ellas pueden variar para conseguir el mismo resultado o un resultado parecido las piezas que llevamos son el casco de crítico el pecho de acurasi y coma de advantage y los guantes de daño estas tres piezas se consiguen en las cacerías de dragones los ansien dragón las armas nos pondremos las storm forges que se consiguen en la campaña de nor dark riches también podemos usar las armas mirage si las combinamos con el set distani y otra opción también podría ser las armas masterwork si todo el resto del equipo también las lleva las botas las podemos conseguir con los sellos que ganamos haciendo advanced set y trials random en los artefactos nos pondremos si podéis mejor artefactos de iten level alto y que nos den stats y ratings que a un dps le pueden interesar como puede ser el leyes podrán que nos da acurasi y combat y obviamente tampoco puede faltar el artefacto que principal, el que usaremos. Hay varios, cualquiera que sea de buff. En este caso tenemos el Halaster, pero hay muchos más. El pantalón de las cacerías de dragones Ancient, camiseta de Dragon's Bone Veil de Combat 5%, el set Mitralar que lo tenemos gratis completando la campaña de Dragon's Bone Veil y los dos anillos que llevamos se consiguen en los cofres del Master Templo of Spider. A continuación vemos los encantamientos que lleva. Como dije anteriormente en el apartado de los stats, los encantamientos es un ítem más de tantos que tenemos que nos dan ratings y pueden variar en función de lo demás que llevemos, como insignias, piezas de Companion, artefactos, etc. Otros ítems que también nos dan ratings. Overload de daño Rage of Flames y Overload de Critical Change y Accuracy. Pasemos ahora al apartado de Companions. El Companion que más daño está haciendo actualmente en Single Target es el Grim Scale Bowman. Las piezas de Companion que llevamos son Combat Advantage y Critical Severity. Y el Enansemen nos pondremos el que nos da Accuracy. En los Bonus de Companion llevaremos los 3 de daño, es decir, Batiri, Minx, Inner Winter Knight, luego el Raptor para Wills con Raptor, ya sabéis, todos deben de llevar el Raptor para compartir ese poder. Y luego el Alchemist que nos da la crítico y Combat. En las monturas llevaremos de Combat Power la Rana, que es el golpe más fuerte de Single Target, 3000 de Magnitude. Y en el Equip Power lo que más se ajuste a nuestros ratings. En este caso llevamos Crítico. Aquí os dejo las insignias y los Bonus de Insignia. También veréis los collares porque vamos a ir pasando uno por uno. Y las insignias son en mayor parte Brutality y Dominance. Aquí os dejo otra opción de Bonus de Insignias donde utilizamos más monturas y más Bonus de 4 insignias en lugar de 3. Y sería para ir un poco más defensivos y tener un poco más de supervivencia. Veamos ahora los Powers, es decir, los Adwills, Encounters, Dailies, Clash Feature y Thieves. De Adwills vamos a usar el Rebuke porque nos va a generar bastantes Soul Sparks. También hay muchos que usan el Adwills que está a la izquierda de este. De Encounters vamos a usar los 3 que estáis viendo. Todos tienen el mismo tiempo de cooldown, pero no de casteo. Por lo tanto vamos a usar primero el que tiene más casteo y luego los otros dos. Es decir, primero el Hellfire Ring, luego el Killing Flames y luego usaríamos el Blade. De Daily vamos a usar el Soul Siphon si hay varios enemigos. Ya sabéis que no todos los jefes es solo un enemigo, sino que hay varios jefes que sacan más enemigos. Pues este Daily sería bueno en estas circunstancias. Y si es solo, solo, single target, usaremos el otro que es el Tyrannical. Clash Feature usaremos el No Pity, No Mercy que nos potencia, por decirlo de alguna manera, y nos modifica. El Adwills que decíamos al principio, el Hellrich Rebuke. Y también con nuestros golpes críticos generamos Combat Advantage en el enemigo. Este Clash Feature se podría cambiar si queréis por el que está justo a la izquierda. Si el Tanque, o el Clérigo, o el Curador llevan el Escorpión, que es el Companion que nos genera Full Combat Advantage. Y luego el segundo Clash Feature que usaríamos, aparte del No Mercy, No Pity, es el All Consume Curse. Lo que hace es aplicar con nuestros Adwills, Maldición, Curse a los enemigos golpeados. Y ya para terminar, veamos los Feats. El primero va abajo, para los Encounters que no tienen Maldición, tienen la habilidad de sacar un Azul Puppet, que es un Fantasmita Negro que habéis visto algunas veces. El segundo Feat abajo nos hace hacer un 12% más de daño contra enemigos afectados por Maldición, por Curse. El tercer Feat va arriba, el cuarto Feat va abajo y hacemos hasta un 20% más de daño en función de la vida del enemigo. Por ejemplo, si el enemigo tiene la mitad de la vida, le haremos un 10% más de daño. Y el último Feat que va arriba nos disminuye el Cooldown de los Encounters en función de los Spars que consumamos. Aquí os dejo los Boons de campaña, sin más. Bien, ya terminamos con la Build de Single Target y ahora vamos a pasar a la Build para Mobs, cuando hay muchos enemigos. Vamos a tocar muy pocas cosas, vamos a cambiar muy poquitas cosas para que sea también más barato y más rentable tener una Build y no tengamos que invertir tantas cosas. Por ejemplo, en el tema de equipamiento, básicamente lo que cambiaríamos sería el artefacto principal para intentar ganar más Action Points. Está el libro verde con las páginas, que actualmente es difícil conseguir porque estas páginas salen muy de vez en cuando para comprar en el Bondrus o Azar. Pero también tenemos la alternativa, que sería el Sigil del Clérigo, que también nos da Action Points cuando lo usamos. Por lo demás, como podéis ver aquí, pues por ejemplo también lleva las botas para hacer más daño en el Templo de la Araña. Como he dicho al principio del vídeo, ya sabéis que las Builds se pueden modificar cambiando una pieza por aquí o por allá para hacer más daño en cierto contenido o en cierta Dungeon en particular. En cuanto a Powers, usaremos el Add Build de antes, que es el Rebuke. De Encounters usaremos el Hellfire Ring, el Curse Byte y el Fiery Vault. De Daily, como estamos hablando de mobs cuando hay muchos enemigos, usaríamos entonces el Soul Siphon, como comentábamos antes. En cuanto a Class Feature, el único que cambiaríamos sería el Dust to Dust, 5% más de daño. Y los Feeds se quedarían igual. En los Bonus de Companion, lo único que modificaríamos sería que quitaremos el Batiri, que es exclusivo para hacer daño solo contra jefes. Y pondríamos otro que nos ajuste stats que más nos convenga. En este caso llevamos un Companion, que nos da Critical Chance y Critical Severity. Que es el Sora DL, que se puede comprar en Zen Market. Hay otros Companions que tienen también este bonus. Y como Companion Summoned, el que ataca a nuestro lado, el Shardar Kai es un buen Companion híbrido. De hecho sirve tanto para mobs como para Single Target, es bueno. Y si no, el que mejor funciona, aunque está muy claro, es el Regis. Porque ataca muy rápido y hace mucho daño. En el Combat Power de la montura nos quitaríamos la Ranita y nos pondríamos el Pegasus, por ejemplo, hace un buen daño, aunque tarda un poco en salir. Y otra opción también sería las alas, que también hacen buen daño, aunque empujan mucho a los enemigos. Y hasta aquí las dos builds para el Warlock DPS. Módulo 25 para poder hacer el módulo 26 en condiciones. Si os ha gustado el vídeo y os sirvió de ayuda, darle al like y suscribiros al canal. Campanita si no queréis perderos las novedades del canal. Nos vemos, hasta la próxima, gracias.